Música Por la tarde la guía se relace en la sombra En la que duros cafetales vuelven a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda En el retalgo de la noche parece vestir Por la tarde la guía se relace en la sombra En la que duros cafetales vuelven a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda En el retalgo de la noche parece vestir Y una pena de amor y una tristeza Lleva el saco Manuel en su abarcula Pasa la noche entera moliendo café Una pena de amor y una tristeza Lleva el saco Manuel en su abarcula Pasa la noche entera moliendo café Por la tarde la guía se relace en la sombra En la que duros cafetales vuelven a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda En el retalgo de la noche parece vestir La pañalita moliendo café Y una pena de amor y una tristeza Lleva el saco Manuel en su abarcula Pasa la noche entera moliendo café Y una pena de amor y una tristeza ¡Gracias! ¡Gracias!